La Universidad Pedagógica Nacional te da la bienvenida al sistema de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias, felicitaciones, denuncias, solicitudes de información y propuestas PQRSFD, el cual se encuentra reglamentado internamente en la Universidad por la Resolución 1515 de 2017, modificada por la Resolución Rectoral 1022 de 2022, delegando la responsabilidad de seguimiento y verificación de respuesta oportuna a la Secretaría General. Ante una petición, los funcionarios públicos debemos resolverla de manera clara, oportuna y de fondo dentro de los tiempos legalmente establecidos desde el momento de su recepción. Para peticiones generales, contamos con 15 días hábiles para su respuesta. En caso de recibir una solicitud de copia de documentos o de información, debemos remitirlos o dar respuesta antes de 10 días hábiles. O si se trata de una consulta a las autoridades en relación con materias a cargo, contamos con 30 días para dar la respuesta correspondiente. Recuerda que cuando excepcionalmente no fuere posible resolver la petición en los plazos señalados por la ley, deberás informar la circunstancia al peticionario con copia del sistema PQRSFD antes del vencimiento del término, expresando los motivos de la demora y señalando el plazo en el que se resolverá la petición, el cual no podrá exceder el doble del inicialmente concedido. Por ejemplo, una petición para la que tenemos 15 días, con el nuevo plazo tendríamos 30 días desde la fecha de erradicación. Ten en cuenta que, en aquellos casos en los que la respuesta implique dos o más dependencias, se debe unificar y la emitirá aquella que tenga mayor número de puntos por responder en la solicitud. La otra deberá entregar el insumo según su competencia para la elaboración de la respuesta. La Secretaría General, en su función de veedora del sistema, debe verificar que se haya dado respuesta dentro del plazo legal establecido y, conforme a lo solicitado, debe contar con referencias y datos actualizados que le permitan comprobar la veracidad y pertinencia de la respuesta. Por otro lado, como procedimiento de control interno, se envía un correo electrónico a la dependencia responsable una vez cumplidos 10 días o 5 para el caso de información o copias de documentos, dando un plazo de 2 días para emitir respuesta. De no haberla, la Secretaría General enviará un segundo correo y realizará una llamada telefónica 3 y 2 días antes, respectivamente, antes de la fecha límite para responder. La réplica debe hacerse utilizando el aplicativo documental en formato de salida para que el peticionario pueda hacerle seguimiento a través del formato de erradicación de la página web de la universidad en el link Consulte el estado de su PQRSFD. Una vez firmado el oficio que resuelve la solicitud, debes enviar la comunicación al peticionario mediante correo electrónico con copia a quejasyreclamos.pedagogica.edu.co Cuando la solicitud sea anónima y el peticionario no informe un correo electrónico o dirección de correspondencia para el envío de su respuesta, solo se enviará el correo a quejas y reclamos y el peticionario podrá consultarla únicamente mediante el formulario de PQRSFD en la opción Consulte el estado de su PQRSFD y, en todos los casos, se debe asignar el radicado en el sistema documental a la Secretaría General para su finalización y cierre.